Hoy se va a resubir la meditación que yo creé que se llama Meditación Épica Kundalini. Es una meditación basada en los principios y el trabajo del Dr. Joe Dispenza. Es mi mentor, lo sigo desde hace varios años. He tenido la oportunidad y el privilegio de atender varios de sus Long Week Retreats. Y decidí subir esta meditación porque este canal es en pro de hombres que quieran encontrar ser la mejor versión de ustedes mismos a la que puedan aspirar en el menor tiempo posible. Y de todo lo que conozco a lo largo de mi vida, de hecho en el libro que escribí que se llama El Privilegio de Ser Hombre lo menciono, no conozco un sistema más potente que la meditación. El problema con la meditación es que requiere práctica, pero hay muchos tipos de meditaciones y las meditaciones con las cuales puedes cambiar tu estado del ser de una manera más rápida son meditaciones donde eleves tu energía kunda o tu energía kundalini de los centros inferiores a los centros superiores, específicamente al centro seis que está en tu glándula pineal. Ahora, estas meditaciones o esta meditación en específico es una meditación activa o un walking meditation o una meditación caminando, pero en los procesos donde te encuentras de pie antes de iniciar la caminata hay una elevación de la energía kundalini, una elevación o transmutación de la energía sexual de los centros uno, dos y tres. Se va a elevar la energía al centro cuatro, cinco y seis para que haya una transmutación de emociones bajas en emociones altas. Tengo un video que tienen que ver antes, forzosamente, si quieren ejecutar esta meditación de manera correcta. El video está en el link de abajo y el video se llama transmutación de la energía vital. ¿Por qué? Porque en ese video explico cuál es el tipo de respiración que debes de ejecutar para elevar tu energía kunda. Ya que tengan eso dominado, lo que busco que hagan durante la caminata es recordar futuro a nivel mente y a nivel emocional. Hay una parte en donde se confunde la mayoría de la gente a la hora de recordar futuro. Recordar futuro no es, ah, ¿cómo voy a ser yo dentro de cinco años? Ahorita yo tengo 48. ¿Cómo voy a ser yo a los 53 años? No, 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 eso no es recordar futuro. Lo que busco en la meditación es que la mejor versión de ti a la que puedas aspirar en el futuro, la recuerdes en el momento presente como si ya fuera una realidad. Es decir, ¿quieres ser millonario? Sí, recuerda en el momento presente cómo serían tus emociones si en el momento presente ya eres millonario. Bueno, me sentiría libre, siéntelo, me sentiría pleno, siéntelo, me sentiría digno y valioso. Vamos, siéntelo. Eso es lo que vas a hacer durante la caminata, recordar futuro en el momento presente. La caminata se ejecuta dos veces. La meditación la arrancas de pie con audífonos a ojos cerrados. Va a haber un proceso que se llama concentración divergente. No te preocupes si no entiendes el concepto. Es muy claro lo que vas a hacer porque es una meditación guiada. Por ahí del minuto 7, 8 vas a escuchar mi voz decir abre los ojos y camina. Literalmente vas a abrir tus ojos y a caminar. Sugiero que hagan esta meditación. Los que tengan el privilegio de vivir en una playa, no lo duden, vayan a hacerlo a la playa. Quien tenga un parque, un jardín, un bosque, un lugar tranquilo y seguro donde puede ejecutar la caminata y que haya contacto con la naturaleza. Ese lugar es ideal para ejecutar esta meditación. Sugiero que hagan un día la meditación vikinga, un día la meditación épica, un día la meditación vikinga, un día la meditación épica y así se vayan. Voy a seguir subiendo más meditaciones paulatinamente. Voy redireccionando toda la información del canal a buscar aportar el mayor valor posible para ustedes. Espero sus comentarios en la parte de abajo. ¿Cómo te vas sintiendo? Si tienes dudas, créeme que las voy a ir resolviendo. Y a continuación, la meditación épica que dura alrededor de 47 minutos. ¡Disfrútenla! De pie Con tus ojos cerrados Tómate un momento Y céntrate Poniendo tu mano izquierda Sobre tu sagrado corazón Tu alma Ese 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 lugar sagrado Desde el cual Creamos Reconoce Reconoce la divinidad que hay en ti Reconoce la divinidad que hay en ti Ahora Pon tu atención En el espacio En el espacio Que tu corazón Ocupa En el espacio En el espacio Percibe Recibe Siente el espacio En el centro de tu pecho En el centro de tu pecho Y siente el espacio oscuro Que te rodea Que te rodea Mientras pones atención a tu respiración Hazte consciente Hazte consciente De tu respiración Entrando y saliendo del centro de tu pecho Y respira Y respira Desde tu sagrado corazón Llena de energía tu corazón bendito Esa es la energía En tu corazón Despertando a lo divino En tu corazón sagrado Sientes energía Sientes energía Sientes energía En el centro de tu pecho Experiméntala Con tu corazón Con tu corazón Inhala vida Desde el centro sagrado Donde habita tu alma En tu corazón Y siente Y respira El amor De Dios Acércate más A un estado de unidad En tu corazón En tu corazón Y respira Es la vida Siente Eso es la vida Eso es la vida Respira Para crear desde el espíritu Tienes que moverte Tienes que moverte Con el espíritu Siéntelo Experiméntalo Dentro de ti Dentro de ti Y en todas partes A tu alrededor A tu alrededor Concuentra Conéctate a la vida con tu corazón. Esa es la energía. Te rodea completamente. Es la plenitud de tu alma. Es la plenitud de tu alma, siéntela, trayendo vida al interior de tu corazón, a ese templo sagrado donde habita tu alma. Ahora, vamos, siéntela, ahora, conecta tus pies a la tierra y extrae energía y envía esa energía hasta tu cerebro. Llenemos de luz el campo infinito. Vamos, siéntelo, respira en él, deja que te inspire. Pon las manos sobre tu corazón. Expulsa el aire por la nariz. Baja tus manos a tu primer centro. Y expulsa todo el aire hacia afuera. Ahora, inhala lentamente por la nariz mientras contraes los músculos perianales. Mientras respiras lentamente por la nariz, aprieta, aprieta el abdomen bajo. Contrae. Lleva esa energía hasta tu cerebro. Reténla. Siente. Y exhala. Reténla. Vamos, una vez más. Pon las manos sobre el corazón. Saca todo el aire por la nariz. Baja las manos y ponlas en tu primer centro. Respira lentamente. Sube esa energía de los centros inferiores hacia arriba. Contrae. Contrae. Lleva esa energía hacia tu cerebro. Lleva tus manos hacia el pecho. Júntalas. Aprieta. Y lleva esa energía hacia tu cerebro. Reténla. Reténla. Sientes energía en tu cerebro y exhala. Estás llevando esa energía vital. Esa energía creativa. Esa energía poderosa que gesta vida. Desde tu primer centro hasta tu mente. Repítelo. Vamos. Una vez más, pon lo mejor de ti. Las manos sobre el pecho. Saca todo el aire. Saca el aire por la nariz. Vamos. Respira lentamente. Contrae. Aprieta. Aprieta esos músculos. Inhala. Manda la energía hacia el cerebro. Sube las manos. Sube las manos. Júntalas. Empuja. Vamos. Hacia arriba. Mantén los músculos contraídos. Y exhala. Relájate. Relájate y sientes energía en tu cerebro. Vamos. Siéntela. Siéntela. Una vez más. Vamos. Pon lo mejor de ti. Las manos sobre el pecho. Saca todo el aire por la nariz. Contrae. Aprieta. Inhala lentamente. Aprieta. Inhala. Manda esa energía. Vamos. Da todo lo que puedas. Manda esa energía hacia tu cerebro. Sube las manos. Júntalas. Empuja las manos hacia arriba. Vamos. Mantén los músculos contraídos. Aprieta. Manda esa energía hacia arriba. Hacia tu cerebro. Y exhala. Relájate. Y sientes energía en tu cerebro. Vamos. Da todo lo que puedas. Una vez más. A tu ritmo. Tú sabes hacerlo. Vamos. Tus manos en el corazón. Saca el aire. Inhala lentamente. Aprieta esos músculos perianales. Aprieta el abdomen bajo. El abdomen medio. Aprieta. Subes energía. Vamos. Estás alimentando con tu energía vital a tu cerebro. Siente. Siente. Eleves energía. Contrae. Resiste. Sientes energía. Y exhala. Sientes energía. Es tu poder. Te estás transformando. En un buen hombre. Siéntelo. Vamos. Una vez más. Última vez. A tu ritmo. Da todo de ti. Sáquese aire. Contrae los músculos. Inhala por la nariz lentamente. Contrae. Contrae. Eleva esa energía. Vamos. Eleva. Manténla. Manténla. Márcate un poco hacia atrás. Sientes energía. Y exhala. Y relájate. Sientes energía. Y ahora. Abre los ojos. Y camina. Y camina. Hacia tu futuro. Siente. Siente esa debilidad. Siente esa masculinidad. Eres un hombre nuevo. Siéntelo. Eres un hombre valioso. Recorre toda esta energía masculina a tu cuerpo. Siéntese poder. Siente tu valor. Siéntelo. Eres valiente. Eres estable como una roca. Siéntelo. Siente. Siente esa energía masculina que te pertenece. Eres un hombre de alto valor. Siéntelo. Víbelo. Encárnalo. Siente ese amor. Recorrer todo tu cuerpo. Ese es tuyo del futuro. Renaciendo ahora en ti. Siéntelo. Víbelo. Intégralo. Intégralo. Y camina como ese nuevo hombre. Valioso. Valiente. Abierto a recibir. Digno. Merecedor. Merecedor. De amor y de abundancia. ¿Cuánto vales? Tu valor es infinito. Siente ese amor dentro de ti. E intégralo. Eres un hijo de Dios. Recuérdalo. Siéntelo. Siente tu valía. Siente tu valía. Respira ese amor. Que te pertenece. Estás hecho de esa energía. Esa es tu esencia. Ese eres tú. Intégralo. Intégralo y camina. ¿Cómo se siente este hombre nuevo? ¿Cómo camina un hombre con dignidad? ¿Cómo camina un hombre que se respeta? Siéntelo. Camina con orgullo. Camina con amor. Con fortaleza. Ese eres tú. Ese eres tú. Siéntelo. Siente tu valor. Eres valiente. Eres un guerrero. Siente tu divinidad. Intégrala. Ese eres tú. Ese es tu nuevo yo. Que recibe el amor. Recibe la abundancia. Que se respeta. Estás lleno de energía vital. Estás lleno de energía creativa. Siéntela. Vívela. Intégrala. Ese eres tú. Ese es tu poder. Y camina. Con dignidad. Con abundancia. Con poderío. Con valentía. Enamórate de tu nueva vida. Entre más amor tengas con la vida. Entre más bendigas a la vida. La vida. Se enamorará de ti. Entre más bendigas a la vida. La vida. Te colmará de bendiciones. Siéntelo. 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 Píbelo. Respíralo. Y camina. Con esta energía elevada dentro de ti. Esta energía está en ti. Y a tu alrededor. Manda esta energía al campo cuántico. Manda esta energía al universo. Estás llamando a tus deseos. Estás llamando a tus deseos. Se están cumpliendo. Siéntelos. Eres millonario. Eres valioso. Eres digno de amor. La vida está confabulando. Una sorpresa para ti. Siéntete digno de recibirla. Y agradecelo. Por adelantado. La gratitud. Es la emoción. Que te hará recibir. Todos los regalos. Que Dios tiene para ti. Ábrete. Recibe. Con dignidad. Eres un hombre valioso. Siéntelo. Vívelo. Experiméntalo. Vamos. Vamos. Sientes energía. Estás lleno de luz. Y esta luz se expande. Hasta el infinito. Eres luz. Eres vibración. Eres frecuencia. Escucha la música de tu alma. Y siente. Detente. 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 Sientes energía. Intégrala. Intégrala. Te estás transformando en un nuevo hombre. Ya no eres el mismo hombre. Que inició esta caminata. siente. Siente esta energía. Experiméntala. Sienta en cada parte de ti y a tu alrededor y siente y respira. Respira la vida desde tu alma, desde el centro de tu pecho, desde tu corazón sagrado y siente. Nuevamente, conecta tus pies a la tierra. Vas a extraer energía vital de la tierra. Sabiduría, inteligencia, abundancia, merecimiento, dignidad. Esta energía vital contiene todas las virtudes inherentes a ti. Vamos, conecta tus pies. Vas a volver a elevar tu energía desde tu primer centro hasta tu cerebro. Pon tu mano en el corazón. Baja tus manos al primer centro. Saca el aire por la nariz. Respira lentamente y aprieta esos músculos. Aprieta los músculos perianales. Como si fueras un popote que lleva esa energía hasta tu cerebro. Aprieta. Vamos. Aprieta más fuerte. Inhala. Esa energía manténla, manténla. Siéntela. Siéntela. Siéntela en tu cerebro. Manténla. Siéntela. Exhala. Y relájate. Estás enviando la energía vital hasta tu cerebro. Vamos. Vamos. Una vez más. Pon tus manos sobre tu corazón. Saca el aire por la nariz. Baja tus manos a tu primer centro. Respira lentamente por la nariz y ve apretando los músculos. Aprieta el abdomen bajo, el abdomen medio. Sube esa energía. Vamos. Vamos. Súbela. Aprieta. 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 Suellas una vez energía hasta tu cerebro. Júnta tus dos manos y élévalas hacia el cielo. Aprieta. Resiste. Y exhala. Siente esa energía en tu cerebro. Es la energía creativa. Es la energía vital. Siéntela Vamos Una vez más Toma tu ritmo Hazlo tú solo Las manos en el corazón Saca todo el aire por la nariz Baja tus manos Ponlas en el primer centro Respira Respira por la nariz lentamente Y contrae Aprieta esos músculos Vamos Encanta la serpiente Sube esa energía Kundalini Hasta tu cerebro Aprieta Aprieta Sostén Sostén Da todo lo que puedas Aprieta Exhala Y sientes energía Sientes energía que rodea tu cuerpo Siéntela Siéntela Relájate Vamos Una vez más Esta vez Súperate a ti mismo No permitas que tu cuerpo Domine a tu mente Toma el control Y saca esa energía de los centros bajos Y elévala Esta vez Da lo mejor de ti Da tu mayor esfuerzo Tus manos en el corazón Saca el aire por la nariz Baja las manos a tu primer centro Respira lentamente Aprieta Contrae Contrae sus músculos El aploma en bajo Aprieta Aprieta Siente como subes energía hacia tu cerebro Vamos Junta tus manos Eleva tus manos hacia el cielo Vamos Aprieta Contrae Lleva esa energía Manténla Manténla Eleva tus manos hacia el cielo Vamos Exhala Sientes energía vital Sientes energía en tu cerebro Pon tu atención y sientes energía Sientes energía en tu cuerpo Es energía que atrae todos tus sueños a la realidad Sientes energía en tu cerebro Sientes energía en tu cuerpo Relájate Y siente Y respira Estás alimentando A tu mente Con nueva energía vital Se está elevando tu mente A nuevos pensamientos Nuevas ideas Nuevas visiones Estás entrando en el mundo De lo desconocido De lo místico De lo divino Y siente Muy lentamente Muy lentamente Muy lentamente Abre tus ojos Y fija tu mirada En el horizonte Y extiende tu conciencia ¿Quién está observando A través de esos ojos? ¿Quién es ese nuevo yo? Es un hombre valioso Siéntelo Es un hombre agradecido Siente la gratitud En tu corazón sagrado Siéntela Y disfruta De la vida De la creación Entre más amor Sientas por la vida La vida Se enamorará Más Y más De ti Siente esta gratitud Y prepárate Para una nueva caminata ¿Estás listo? Tu mente Controla tu cuerpo Lleva ese cuerpo A una caminata Y acércate A tu nuevo futuro Con cada paso Te acercas más A tu futuro Y te alejas De tu pasado Siente esta energía ¿Quién es este nuevo hombre Que va caminando? ¿Hay amor en tu nueva vida? Siéntelo Siéntelo en tu centro sagrado Hay abundancia Siéntela ¿Qué sientes de ser un ser abundante Abierto a recibir Todas las maravillas y regalos de la vida? Siéntelo Eres merecedor y digno de abundancia Eres un hijo de Dios Vamos Camina Como ese hombre Valioso Siéntelo Siente tu valía Valiente Tienes toda la sabiduría Para caminar Y fluir con la vida Siente tu divinidad Siente tu amor Siente tu poder Siente tu valía Vamos Disfruta tu nuevo yo ¿Quién es este hombre Que va caminando? Siéntelo Es un hombre valioso Siéntelo Siente esa energía Siente ese poder Siente ese amor Hacia ti Vamos Y sigue respirando vida Y sigue respirando abundancia Y sigue respirando amor Ese eres tú Un guerrero Un hombre valioso Que se ama Se valora Y se respeta Vamos Siéntelo Camina guerrero Siente tu poder Siente tu poder Ese eres tú Eres uno con Dios Eres uno con la unidad Siente Fúndete con la unidad Eres uno con Dios Siéntelo Camina Siente tu grandeza Ese eres tú Un hombre que vale Un hombre que se ama Un hombre que se respeta Siéntelo Abre tu corazón A las maravillas y sorpresas Que te esperan Que le esperan A este nuevo hombre Que está surgiendo Sientes energía En cada parte de tu cuerpo Siéntelo Encárnalo Toda esta energía Se imprime en cada parte de tu cuerpo Ahora habita en ti La energía del amor La energía del valor La energía de la abundancia La energía de la libertad De la libertad Vamos Camina Como ese gran hombre que eres Amándote 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 Valorándote Respetándote Y siéntelo Tienes este nuevo hombre Que está caminando Cuánta gratitud hay en tu alma siéntela, aliméntala, expándela, diríjela al universo, entrégala, siéntela en cada célula de tu cuerpo, ese eres tú, un hijo de Dios. Camina con orgullo, con amor, amate, enamórate de tu nueva vida, enamórate de tu grandeza, enamórate de ti, y vive en libertad, en libertad, encarna esta nueva energía, ese eres tú, has traído, has invocado a tu yo del futuro, y estás renaciendo en ti, un guerrero, un hombre valioso, lleno de amor, de sabiduría, de compasión, de humildad, siéntelo, siéntelo, encárnalo, disfrútalo, ese eres tú. Ese eres tú, has lanzado un hechizo, al universo, y te ha respondido, con tu grandeza, con tu amor propio, con tu libertad, con tu abundancia, ábrete a recibir, los regalos que Dios tiene para ti, suelta el deseo, todo lo bueno viene hacia ti, has invocado, a la realidad, a una nueva realidad, donde hay amor, hay libertad, hay abundancia, hay merecimiento, siéntelo, abre tu corazón y recibe, abre tu corazón y recibe, sientes energía, ese eres tú, húndete con la vida, no estás separado de la vida, tú eres la vida, Dios habita en ti, y en todas partes, siéntelo, disfrútalo, disfrútalo, experimentalo, encárnalo, ese eres tú, ese es tu nuevo yo. Respira el amor a la vida, respira gratitud, respira libertad. Llénate de libertad, llénate de vida, tú eres la vida, tú eres la libertad, tú eres valioso, tú eres digno, tú eres digno, de recibir, agradece, tu nueva vida, y siente, siente esta energía, siente este amor hacia ti, siente este amor hacia ti, siente este amor a la vida, siente este amor hacia ti, 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 conectarse con la tierra, y coloca ambas manos sobre tu pecho, a la altura de tu corazón, donde habita tu alma, tu centro sagrado, y siente, y respira, esta energía, es la energía que atrae, todas las maravillas, y milagros que la vida, tiene para ti, y siente, y respira, relájate completamente, y esboza en tu rostro una ligera sonrisa, y esboza desde tu corazón, una ligera sonrisa, sonríele a la vida, sonríele al amor, y siente, esta energía sagrada, dentro de tu corazón, tu centro sagrado, este centro que crea tu vida, llénate de gratitud, escucha esta agua, que te purifica, que te limpia, que desvanece lo antiguo, y que da entrada a lo nuevo, al amor, al amor, a la prosperidad, a la abundancia, tu eres la abundancia, tu eres el amor, tu eres la completud, siéntelo, y respira, y siente, encárnalo, disfrútalo, intégralo, en cada parte, de ti, en este momento, no eres el mismo que inició la caminata, voltea a ver a ese hombre que inició una caminata queriendo cambiar, tráelo hacia ti, y dale las gracias, por su entereza, por su valentía, por sus ganas de cambiar, ese antiguo yo vive dentro de ti, y se transforma en experiencia y sabiduría, porque no existen, más que nuevas emociones y positivas, de tu nuevo yo, ahora, voltea hacia tu futuro, hay un hombre, es el hombre de tu futuro, más valioso, más valiente, más sabio, más compasivo, más humilde, que te está esperando, con todo, el amor.